¿Vas? Guten Morgen Ah, sí, qué lindo Pues amigos, vamos directo al test de COVID Fíjense, hay que limpiar su caché Y bueno, ya les contaremos Tenemos que esperar dos días los resultados Que nos van a llegar por email Y pues ya, así está la historia Miren amigos, lo que me llegó por paquetería Que pedí online, tomatitos verdes Porque aquí ni soñando encuentro Una salsita amartajada Más conocida en el bajo mundo Como salsa matcha Que espero que esté picosa No conozco esta Normalmente yo la hago, pero Hoy tengo hueva ¡Ah! Se está saliendo ¡Mmm! Oh, sí está picosita Una búfalo para unas papitas Y unas tortillitas ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Soy feliz! Saluda a la banda, Víctor Víctor anda muy flojo Y Laszlo ni se diga Pues amigos Estamos muy contentos Porque no tuvimos coronavirus ¡Qué emoción! Eh, y bueno Aquí andamos Ando un poquito brillosita Un poquito brillosita Porque me hice un tratamiento de face Este, y a petición De mi querida Ana Gabriela Que vive en Holanda Les voy a comentar un poquito De, eh Qué es lo adecuado Para el cuidado De la piel Del rostro Específicamente Ahora que estoy Estudiando todos estos Menesteres de la belleza Está padrísimo Bueno, les cuento Algo bien, 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 bien Súper importante Es que ustedes identifiquen Qué tipo de piel tienen Toda la vida se ha dicho Que la piel seca Que la piel grasa Y que la piel mixta Quiero informarles Que no es así Que hay por lo menos Diez tipos de piel Con características diferentes Y cada persona Eh, va a tener necesidades Específicas Diferentes Y una de las cuestiones Que sucede Cuando nosotros Hacemos nuestra rutina De belleza Es que como desconocemos Hacemos el tipo de piel Que tenemos Ocupamos los productos Que no son adecuados Para esos tratamientos Y obviamente No vemos resultados Resultados positivos ¿No? Los que esperamos Entonces yo sí Les voy a recomendar Que cuando puedan Vayan con una profesional De la piel De la piel No de los pies También de los pies Pueden ir De la piel Una cosmeatra Una cosmetóloga Una cosmetóloga Porque les puede Una identificar E informar Qué tipo de piel Tienen De acuerdo a su edad Su región Este El tipo de vida Que tienen El tipo de alimentación Que llevan O sea Hay muchos factores Que determinan La condición De la piel ¿No? Y ella Esa persona Ella o él Les puede Recomendar Una línea De productos Adecuada Es importante Que sea por lo menos Una vez al mes Les voy a decir ¿Por qué? Porque pueden Recibir Un tratamiento Un poquito Más profesional Con una Limpieza Profunda Y Preparar la piel Para que Las Nuevas células Que se van Regenerando Lleguen Adecuadamente A la superficie Entonces Si Neta Si es bien Importante Este Pues Atenderse Con una profesional Por lo menos Una vez al mes Ahora Ya después De que ustedes Identifiquen O les informen Qué tipo de piel Tienen El siguiente Paso así Ya en casa Es La limpieza La limpieza Diaria De la piel Es algo Fundamental Para que Ustedes eviten El envejecimiento Prematuro Para que Los productos Que ustedes Utilicen Los absorba Adecuadamente La piel Y bueno Para que A la vista Ustedes Puedan ver Un cambio Positivo Que reduzcan Las líneas De expresión Un poquito Este Pues que No pierdan Tanto tono La recuperación Del colágeno En fin Los factores Son muchísimos Una buena Alimentación Una buena Hidratación Y básicamente Esos serían Los puntos Como a grosso Modo Ahora Les voy a dar Un tip Super esencial Para las mujeres Que vivimos Aquí en Europa Porque Nosotros Nos vemos Afectadas Por el clima Y nos vemos Afectadas Por el sistema De calefacción Entonces En estos tiempos De invierno Ana Gabriela Específicamente Tú que Tan amablemente Nos pediste Que habláramos De este tema Necesitamos En el día a día Durante el invierno Utilizar Una crema Más gorda Más fetic Más cremosa Que reconstituya Más nuestra piel Solo durante El invierno Ahora Otro punto Importantísimo Es No dejar de lado La hidratación De los labios Y del contorno De los ojos Para los labios Si sales a caminar Entre la nieve O si esquías O ese tipo De ondas Puedes usar Incluso Vaselina Si El uso De los serum Es una cosa Formidable Hay unos padrísimos Con colágeno Con elastina Con retinol Este Hay unas bombas De vitamina Que son buenísimas Ahorita Está muy en bode Muy en tendencia Las cremas Y los serum Con vitamina C Ayudan Para el rejuvenecimiento Pero recuerden Siempre usar Una protección solar Sea verano Sea invierno Incluso si están En la casa Porque el uso De la computadora Y de los dispositivos Electrónicos Generan también Pues luz Y radiación Y ciertas Cosas Que te pueden Chingar la piel Entonces Pues amiguitas A cuidarse Es importante Porque nos levanta La autoestima Porque nos da seguridad Porque nos vemos Radiantes Porque el cuidado Personal Es importante Punto final Entonces Ahorita Que hay un poquito Más de tiempo Hay muchos productos Naturistas También Pero de verdad No echen en saco roto Esto que les digo De informarse Con una profesional Qué tipo de piel Tienen Para que ustedes De acuerdo a su bolsillo Su presupuesto Y demás Puedan elegir Una línea De productos Adecuada Adecuada Para El tipo de piel Para la edad Que tienen Y Todo esto Que les platico Aquí Muy brevemente Hay productos De catálogo Como los famosísimos De abón Y todos esos Hay unos productos Muy 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 buenos Entonces No se me desanimen Échenle en jundia Y bueno Nos vemos En la próxima Chus